Música 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 Vamos a olvidar las flores de nuestros amores, que de vos se pasa, que de vos se da Y nos dan buenas discusiones, buenas ilusiones, que no se aprovechan y ya no volverás Pero tiene su principio y tiene su final, pero entre nosotros se debe nacer Vuelve a mi la culpa, lo que una vez llorado, mando y vos presente lo mejor diré Tu corazón, el mío, el espacio, el mío, el camino, el camino, el camino Que es eso de mi tira, yo no me voy a dar Y que no se hace que no haya, que no haya nadie Y que al día de hoy, la esperanza, la felicidad Y una de las felicidades, 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 y una de las felicidades Chao, chao, te da la felicidad ¡Gracias! 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 ¡San Antonio! ¡Hooo! ¡Woo! ¡He came all the way to Corpus! ¡I'm over here and party with all you people out here! We heard it was a party city. I'm not seeing it yet, but you got to prove it to me, San Antonio! I was born and raised here and this is a little... ... downtown. Vamos a seguir con más música. ¡Suscríbete al canal! Si entre las mismas rutinas Vemos por las rutinas Evitamos de un No importa cómo se ocupa Hacia por qué en rebelumbras No se cumple 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 Porque las rutinas No se cumple No se cumple No se cumple Es un escándalo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!